Aún no he podido entender por qué quería otra y él me intenta olvidar por irse con otra porque trata de ocultar ese amor y ahora siente yo no sé la razón que puede tener más debo fingir y nunca llorar Aún no me puedo explicar por qué quería otra y él me intenta olvidar por irse con otra ¿Cómo puede sonreír al saber que estoy triste? Yo no sé la razón que puede tener más debo fingir sin llorar, sin llorar Llorar por su amor, evocar su recuerdo tal vez cuando fue mío su amor, su amor que lo olvidó No lloraré, jamás lloraré Aún no me puedo explicar por qué quiere a otra y él me intenta olvidar por irse con otra Pero si por fin se va, moriré Yo de pena Pues sin él no sé, no sé ya vivir Más debo intentar No llorar Intentar No llorar No llorar Es que tú me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin En la cuerda del amor Un payaso de feria seré Queriéndote siempre así Dando vueltas de amor viviré Siempre detrás de ti No sé ni dónde vas No sé ni dónde vas Ni dónde me llevarás Si tú me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin En la cuerda del amor Esta angustia de estar sin saber Cuando tú me querrás Es la cuerda que puede romper Mucha felicidad No sé ni dónde vas Ni dónde me llevarás Ni dónde me llevarás Ay, si tú me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin En la cuerda del amor Ay, si tú me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin En la cuerda del amor En la cuerda bailó Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morirme quiero Echar mis versos de palma Guantanamera, Guaquira Guantanamera Guantanamera, Guaquira Guantanamera Mi verso es un verde claro y de un jardín encendido Mi verso es un verde claro y de un jardín encendido Mi verso es un cielo herido Que busca en el mundo de amparo Guantanamera, Guaquira Guantanamera Guantanamera, Guaquira Guantanamera Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar El arroyo de la tierra me complace más que el mar Guantanamera, Guaquira Guantanamera Guantanamera, Guaquira Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, 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 Guantanamera Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera 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 Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera Porque un hombre debería perder su vida antes de encontrarse en un jugador. Oh, yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video